Hola como están amigos de Naturalin, este día continuamos en el bellísimo municipio de San Juan Manuelco ubicado en el departamento de Zacatecoluca en este video les vamos a estar mostrando otro de los parques hermosos que podemos encontrar en este bello lugar o este bello pueblito está lleno de gente muy linda, muy amable, a mi me encantó en lo personal hacer este recorrido, nos encantó está lleno de mucha historia y nos ofrece también una excelente opción en cuanto a gastronomía de platillos típicos de nuestro lindo pulgarcito así que acompáñennos en este último video recorriendo San Juan Manuelco si no han visto el video anterior los invito a que lo vean, les estaremos dejando el enlace en la descripción un saludo para los amigos de Naturalin ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Y pues aquí hemos encontrado un parquecito que está así tipo escondidito a la par de la iglesia. La verdad está bien bonito, miren. Me gusta el color como está todo, lo de las plantitas. Muy bonito. Está así como en un rinconcito a la par de la iglesia. Y pues aquí puede venir usted a comerse sus nuégados, yuca o alguno de los típicos que haya comprado. Se ve bien bonito. Me imagino que en la noche ha de estar todo esto más iluminado. Así que vamos a buscar un lugar donde sentarnos para disfrutar de nuestros ricos típicos. Qué lindo está este parque, en serio, que me ha encantado. Es que no es tan grande, Gaby, pero está bien bonito. Es eso mágico de los pueblitos, ¿verdad? Que tienen como que rinconcitos. Y este parque, ah, eso también me gusta, que está bien limpio. Y pues estaba viendo estas imágenes, fíjate. Dice, Padre Cosme Espesote Samuel. Así se llama la calle a donde vamos a pasar para ir a comprar los frescos. Me imagino, bueno, sí, él fue un mártir de la guerra. Y en homenaje a él, han hecho esta calle, que ya vamos a recorrer allí. Y este parquecito es como un homenaje a él. Han dejado todas estas imágenes, donde explican más historias sobre él. Está bien bonito acá. Así que hoy sí vamos a dar el recorrido por la calle Cosme. Y pues todo esto es la avenida Fray Cosme Espesote. Y allí es la famosa fresquería que nos habían dicho que venden un fresco bien sabroso. Así que vamos a ir a comprobarlo. Miren qué lindo. Las rosas. Y bueno, aquí estamos haciendo la fila para comprar nuestro fresquito icónico de San Juan. Así que a ver qué tal nos va con los fresquitos. A ver qué sabor tiene. Y pues Gaby va a pedir su fresquito de sandía y de piña, coco, jamaica. Horchata, cebada, carajo, melón, arrayán y chinchiví. ¿Chinchiví? Gaby, pedí uno de chinchiví para mí. ¿Chinchiví? Que no sé qué es eso, pero me imagino que debe ser algo así como fermentado. A un piquete, ¿verdad? Así que ya me van a traer mis fresquitos. Así que este es el fresquito de chinchiví. Lo vamos a probar a ver a qué sabe. Y sí se hace una gran fila, así que vénganse temprano a ver un fresco rico. Y bueno, había una gran fila. Lo esperamos y yo ya me terminé mis chinchiví. Qué dulce de atado. Chinchiví. Chinchiví. Qué dulce de atado con piña. Pero mira, yo medio lo probé y como que llevara un tapis por ahí, no sé. Algo así. O sea, que lleva toquecito. Así que la diferencia de... ¿Cómo se llama? Esto es fermentado. Y es parecido a la chicha, pero no es chicha. La chicha, la diferencia es de que lleva maíz, no está buenísimo. Hay una persona incógnita que no le voy a decir. ¿Qué es? ¿Por qué no quiere salir? Pero ajá, me estaba contando eso. Y así el fresquito, ya me lo terminé. Más con ese calor, cae súper rico. Cae súper rico. Sí, a mí ya está me bajó el calor con el de sandía. Y si se siente bien natural, me imagino que por eso es que se hace la gran fila. Porque los frescos están riquísimos, son bien naturales. Ajá. Y están como desde por aquí. Y ya me lo terminé. Lástima que no nos dejaron más grabar lo de los frescos, pero está rico. Recomendado. Y si vienen aquí a tomarse un fresquito, a comprar un fresquito, digan que nos vieron en este video. Y bueno, que vienen de parte de Naturalin. Así que ya me terminé mi fresco. Estaba riquísima. Y bueno, nos encontramos acá con un lugareño de San Juan. Y pues nos estaba contando que la fiesta, ¿su nombre? Cristian. Un gusto, Cristian. Me estaba contando que las fiestas son las fechas, me decías. Empiezan el 28 de abril y terminan el 4 de mayo. Después me te asentió en el día del sol. Se pone bien bonito acá, alegre. Sí, sí, se pone bien alegre. Vienen personas de muchos lugares. Se convierte en un lugar muy turístico. Y un mucho ambiente familiar. Que de por sí acá, este pueblito es bien bonito. Es bien mágico. Me gusta el parquecito. Estábamos viendo el parque que está bien como escondidito a la par de la iglesia. Pero está bien bonito. Sí, la pasita. Ajá. La pasita, el parque se encuentra en el Estado de Derecho. Y en el Estado de Derecho, también tenemos el Estado de Municipal. Y contigo está la alcaldía municipal. Ajá. Tenemos en el lado oeste, que tenemos la Policía Nacional Civil. Sí, a este lado hay muchos restaurantes y muchos negocios de diferentes identidades. Ajá. Farmacias, salas de belleza. Sí, ya anduvimos haciendo un recorrido por acá. Ahí les vamos a mostrar amigos. Así que muchas gracias, Cristian. Desea enviar un saludo a alguien en Estados Unidos o en otra parte del mundo. Bueno, un saludo a mis amigos que quedaron en Cristo, Texas. De la iglesia, Lady Church. Pues este, que Dios me lo prendía. Ah, vaya. Y un saludo para los amigos de Naturalin. Ah, un saludo para los amigos de Naturalin. Muchas gracias, Cristian. Cuídense mucho. Gracias. Adiós. Y bueno, amigos, nos encontramos en otro finconcito de San Juan. Que se llama Típicos del Portal. Y nos encontramos con Cecilia, que es la encargada del lugar. Y ella nos va a contar qué nos ofrecen aquí en Típicos del Portal. Bueno, acá en Típicos del Portal les ofrecemos panes rellenos de galletas. Chilates con torrejas, con plátano. Tátano y miel, quédados de yuca, yuca frita o sancuchada, enchiladas. Y también, y quiero ver lo que vamos a contar. No hay gados de yuca, no hay gados de maíz. Sí, sí. Cafecito también. Y el rostro también. Cafecito. Cafecito. Ay, qué rico. Y las gusitas de gusas son. Las gusas son a fregüentas y a pesetas. Ya saben, entonces amigos, tienen que venir a este lugar. Que se llama Típico del Portal, una de las cosas, miren, es que es a la parte de la iglesia. A parte de la iglesia. Así que pueden venir para acá y aquí vamos a encontrar a Cecilia que les ofrece todo esto. Que es el menú de maíz. Acá tenemos el chilate, los regados de yuca que pueden ser el acompañamiento para el chilate. Torrejas y la cocita de queso. Mmm, de maíz. Con el chilate siempre lo tienen que acompañar con unos ricos nuégados y una torreja. Torreja o placa de muero. Y se aguanta todavía para los gorditos una pucucita o unas pucucitas, unas cinco pucucas. Rico se ve el chilate servido en morro. Algo bien típico, ¿verdad? De nuestro país. De nuestros ancestros. Así que muchas gracias a ustedes que se ve todo bien rico. Así que vengan a comer aquí al portal. Sí, acá los esperamos que vengamos al portal San Juan de Mar. Muchas gracias a ustedes. Hay que marchar a ser lejos para ver amanecer. Ni buscar otro lugar, ni otro vino que beber. Ni otras gentes que te puedan comprender. No hay que actuar. No hay mucho después. No hay mucho después. No hay mucho después. Es decir, por cierto, que haurel. Uno y otro. Hoy tus paisajes, sus alegrías y sus tristezas Tu país, tu país Hay que marcharse lejos para ver el sol brillar Ni buscar otro rincón, ni atraerlo en otro mar Ni buscar en otras gentes la verdad Hoy un pueblo que te llama y al que debes atender Hay un pueblo que te invita, quédate Hay un pueblo que te invita, quédate Hay un pueblo que te invita, quédate Y sus problemas Hay un pueblo que te invita, quédate Hoy tus paisajes, sus alegrías y sus tristezas Tu país, tu país Te invita, que te invita, quédate Y suscríbete, y suscríbete Gracias.